Durante el intercambio con los hombres y mujeres de ciencia, se conoció del trabajo creativo para impulsar los proyectos de desarrollo local con el apoyo de la Universidad de Granma, aun cuando no se logra la generalización de las ponencias con resultados probados. El territorio cuenta con cinco estrategias de trabajo vinculados al movimiento del Foro de Ciencia y Técnica, Seguridad Calimentaria y Nutricional, Medio Ambiente, Turismo Histórico de Naturaleza y el incremento de los servicios y las producciones alineados todos a las necesidades locales de recreación, alimento y la promoción de los elementos para la construcción de obras. Esa estrategia que yo dije debe de estar en un lugar público donde todo el mundo tiene que saber lo que está planteando, lo que dice esa estrategia que explica Jordan, que todo el mundo sepa y dé opiniones que debe de estar como él lo ha planteado ya en un canal donde está visualizado, que la gente lo pueda entrar y ver en sus celulares los que tengan acceso. Teniendo en cuenta que el municipio no logra un ascenso sostenible en su desarrollo, en lo que incide, al decir del especialista, la falta de capacitación de los trabajadores y emprendedores públicos para lograr la transformación que demanda el territorio. La necesidad es la madre del inventivo y por tanto tenemos precisamente esa necesidad de hacer cosas para mitigar la situación paciente y no solamente para mitigar la situación que tenemos en la actualidad sino para desarrollarlo, a contribuir en alguna medida a desarrollar el país. Por eso un llamado a todo el mundo no es no solamente mirar lejos y mirar los grandes trabajos sino mirar a corto plazo, mirar en su puesto de trabajo qué puede hacer para contribuir al desarrollo del fondo, qué puede hacer para construir el desarrollo de la ciencia y mejorar día a día nuestra vida cotidiana. En la plenaria municipal del Foro de Ciencia y Técnica fueron premiados más de 20 trabajos en las categorías de mención destacados y relevante, al tiempo que fueron reconocidos el Centro Universitario Local, empresa de servicios legales por la calidad de los eventos de base y el Instituto Nacional de Deporte y Recreación como destacado en el movimiento del Foro de Ciencia y Técnica en el territorio. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran Má.